Me dejaste enamorar Si tan solo me hubieras al vestir Yo me hubiera ido pero lo hiciste mal Ahora solamente queda una ilusión que murió La vida te va a cobrar todo lo que me hiciste mal Alguien va a llegar a ti y de él te enamorarás Vas a sentir que hay soledad Cuando esa persona ya no te ame más Cuando seas infeliz Ahí me vas a recordar Vas a sufrir también de llorar Cuando me mires a mí y a la soledad Jura me tocó perder Me dejaste enamorar Si tan solo me hubieras al vestir Yo me hubiera ido pero lo hiciste mal Jura solamente queda una ilusión que murió La vida te va a cobrar todo lo que me hiciste mal Alguien va a llegar a ti y de él te enamorarás Vas a sentir que hay soledad Vas a sentir que hay soledad Cuando esa persona ya no te ame más Cuando seas infeliz Cuando seas infeliz Ahí me vas a recordar Vas a sufrir también de llorar Cuando me mires a mí y a la soledad Y a la soledad Y a la soledad Cuando seas infeliz Gracias por ver el video.